¡Dios! ¡Vamos! Chicos, permitidme que me explique No os sentáis mal si no tenéis la capacidad de ver este vídeo hasta el final Os entiendo, es normal Porque solo una minoría fuerte podrá aguantar esto hasta el final Así que si llegas hasta el final del vídeo Coméntamelo aquí abajo Porque serás de las únicas personas fuertes en poder llegar hasta la parte final Tu decisión solo es tu idea ¡Edo, Edo! ¡Vamos, Pablo, vamos, vamos, vamos! ¡Deja la caja a tomar por culo! ¡Beg dia! ¡Alo, papá! ¡Mama! ¿Cudá, chortes, vieles, ah? ¡Hola! ¡Papá! ¡Beg dia! ¡Hola! ¡Ey! ¡Rianne, ni nada, truoles! Yo creo que no escuché por ahí, eh ¡Papá, ¿cuándo están? ¡Hostia! ¡Vamos, Pablo, que son mis putos padres! ¿Por qué coño están aquí? ¿Qué están haciendo, tío? Escúchame, mi madre es muy torpe Se puede haber caído al río Se puede haber caído al río ¡Ey, big dia! ¿Hola? ¿Cómo estás, tío? Dame, dame las linternas Las dos linternas Mi madre se puede haber caído al río Te lo digo muy seriamente ¡Deja la puta caja de una puta vez! Tío, no importa, no importa ¡Vamos a por mis putos padres, tío! Tienen que estar por aquí, o sea No se pueden haber ido muy lejos ¿Dónde coño estáis, papá? El río es por ahí, Pablo, ven El río es por ahí El río es por ahí El río es por ahí Vamos, sígueme, Pablo, sígueme ¡Vamos, mi pie! ¡Bien! Para grabar, para la grabación ¿Dónde coño están mis putos padres? Vamos a buscarlos Tienen que estar por aquí cerca ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Harta? ¿Qué pasa? ¿Y si los llamas por teléfono? No hay señal wifi ni cobertura Joder, tío, no me lo puedo creer No hay señal wifi ni cobertura, Pablo ¿Cómo que no? Pues que no hay ¿Cómo que no? Es que ¿para qué fuimos al túnel, tío? Si es que te lo dije Si es que te lo dije, tío Me cago en todo No hay, no llega aquí señal, Pablo Estamos en medio del puto bosque, tío Si hay río, hay ciudad Si hay río, hay pueblo Y si llegamos a un pueblo Pedimos ayuda a la gente que es del pueblo A la puta policía ¡Vamos! ¡Qué chaval más tonto, tío! ¡Cuidado, hombre! ¡Me cago en la puta! Tenemos poca agua No tenemos comida ¿Qué coño tenemos aquí? Este chaval es tonto, tío Es tontísimo ¡Vamos, coño! Deja de decirme tonto Y vamos a seguir al puto río, tío Tenemos que ser como un puto equipo Vamos a bajar al río Pablo, vamos a bajar al puto río ¿Y si nos han dejado tirados? ¿Cómo nos van a dejar tirados mis putos padres? No sé, igual no te quieren No, por Dios No es tiempo de bromear ¿Te crees que esto es un puto cuento? Y no lo es No lo es ¿Entendido? Vale, vale, tranquilo Para de rapar y sigamos el puto río Hey, amigos Otra vez harta de vuelta Efectivamente ¿Sabéis por qué? Habéis dejado hasta este punto de vídeo Y os está encantando Os conozco Así que por favor Haced pequeñito el vídeo Y ir justamente abajo Tónde los comentarios Y si tenéis el botón rojo Que pones Suscribirse Por favor Pincharlo No os cuesta nada Y si lo tenéis great Mis respetos tenéis Para los que lo tienen en rojo Todavía Seguís teniendo miedo Aunque llegáis al final Chicos, llevamos andando ¿Cuánto llevamos andando? Ya Dos horas Tres Estamos al lado de un río Y llevamos Por el río Más o menos Unas dos o tres horas Lo que llevamos andando Porque es que se supone Que el río Pues nos va a llevar a A lo que viene a ser No sé Una ciudad A donde haya gente Porque siempre suelen Los pueblos estar al lado de De ríos O cosas así Pero es que literalmente Estoy súper cansado Nos queda muy poca agua Estoy con la boca súper seca Y estamos intentando No hidratarnos mucho Porque A la hora que se nos acabe el agua Estamos muy jodidos Que donde mierda estamos yendo Tío Es que ya no sé nada Tío No sé ni dónde estamos Ni dónde vamos Estamos perdidos Tío Mira bro Esto es fácil La vida nos ha puesto Como un reto Como un No sé Un challenge Un algo Y que Y lo tenemos que superar Es que no sé ni que hacer Estamos yendo por este camino Y por este puente Que está cerrado Todas esas ramas ahí Pablo Pablo Hazme caso Cruzaremos el río Ahí parece que hay una antena O algo Y seguro que encontramos algo Hazme caso Por favor Lleva todo el puto camino Haciendo Haciéndome la puta vida imposible Tío Es que joder Mira todo esto Tío Todo el puente cerrado Vamos a cruzar el puto río Vamos a ver lo que hay Y todas esas cosas Tío Es que no hay nada ahí Tío Es un bófet Pero como no va a haber nada bro Tío mira esto Que está mal estrado Que parece que se va a caer Tenemos que cruzar el río Como sea Pablo Se está haciendo ya de noche Y necesitamos Un sitio quizá para dormir O algo Si no encontramos a nuestros padres Comer Necesitamos comer Tío Comer también necesitamos Pero tranquilízate Primero vamos a cruzar O algo Vamos a pensar algo Y después comemos Tío No puedo pensar con hambre Es que eres muy pesado Tío Tú tres Ocho horas Tío Hay que buscar una salida Que sí tío Que sí Que sí Que estamos buscando una puta salida Pero es que ¿Qué salida le ves tú a esto? Veo ramas Ramas y más ramas Fijaros tío Es que da muy mal rollo Tío Y menos mal que no estamos yendo de noche Porque Llega a ser esto de noche Hostias Hostias Creo que ahí puede ver gente Pablo pero como va a ver gente en esta casa Si tú consideras esto un puto jardín No me da muy mal rollo Vamos a quedarnos ahí Pero como nos vamos a quedar aquí hijo tío Pero si es que Nos estamos metiendo En una parte del bosque Que es que es que parece endemoniada tío De que aquí hay brujas Y fantasmas Y toda esa puta pesca Va 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 vamos Vamos dentro va Tío Al menos coge una puta linterna Dios Dios No me lo creo Dios Pablo escúchame Esto parece como una fábrica de Son hornos Aquí hay que dar de comer ¿Cómo van a hacer aquí de comer tío? ¿A quién? ¿A quién coño van a dar de comer aquí? No hay que dar de comer No me jodas Pablo tío Es que me está empezando a dar muy mal rollo esto tío Tenemos que irnos de aquí Es que esto parece una fábrica Mira Los tubos estos Son como de De una fábrica O aquí por ejemplo Potabilizaban el agua del río o algo O hacían cualquier cosa Porque Fijaros en esos tubos O sea Son tubos como industriales ¿No? Esto llegó aquí mucho tiempo eh O sea Fijaros esto parece Como las Como se podría decir Las linternas ¿No? Al fin y al cabo Pero es que fijaros en esos mecanismos tío Pablo tenemos que irnos ya de aquí tío Tenemos que venir aquí a dormir O sea ¿Te quieres quedar a dormir aquí? Sí ¿Dónde? ¿Dónde si no? Pero estás puta Es que No entiendo No entiendo como una persona Le cabe la cabeza De estar perdidos en el bosque Y encontrar Una Una casa Que es que Me da muy mal rollo tío Me da muy mal rollo Vamos a subir a la segunda planta Es un baño creo Sí es un baño Me está empezando a dar muy mal rollo tío Eh hay murcielaba Dios Aquí empezó el coronavirus No quiero estar aquí la verdad Chicos creo que podía ser una fábrica de aceitú ¿Has escuchado eso? Sí Escúchame tío Escúchame Me está empezando a temblar el puto pulso Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Pablo Vámonos ya de aquí tío Si hay alguien vámonos Hostia Vamos Pablo tenemos que bajar al río Tenemos que bajar al río Y seguir el río No podemos ir por las montañas todo el rato ¿Pero dónde vas harta tío? Vamos 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 Joder Dios arena Se me está metiendo toda la puta arena En las putas piernas Dios Dios Tío es que no paro de escuchar ruidos Tío No paro de escuchar ruidos No paro de escuchar ruidos tío Desde detrás Desde la puta casa Dios Vamos 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 Pablo ven Ven que ya hemos bajado al río Vamos 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 Pablo hay que seguir el río por aquí abajo Ah 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 Joder Ah ¿Y por dónde seguimos? Si no es más camino No lo sé Pablo Tenemos que seguir por alguna puta parte Tío no puedo más Vámonos ya de aquí por favor Vámonos ya de aquí por favor harta Ven Pablo te ayudo No tengo muchas heridas pero el problema es que el sol ya está bajando Tenemos que encontrar algo urgentemente Harta ¿Dónde estamos yendo tío? Al camino Al camino donde estábamos antes Al lado del río Estamos intentando volver ahí Tenemos que encontrar un lugar Un sitio para dormir quizás Hay cobertura Joder tío Un poco más loco Es que no veo absolutamente nada Veo bosque Bosque Vas Bosque No sé Vamos donde tú digas tío Tú mandas Estoy harto de mandar ya tío Siempre recaean las putas responsabilidades sobre mí De las que yo no tengo nada de control No hay nada Hay árboles tío Lo único que hay árboles Solo árboles y arbustos Mira Creo Toma Creo que tengo una brújula Menos mal que cogí la puta brújula ¿Pero te sabes guiar? Pablo Siempre 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 Los ríos suelen estar En el oeste Tío ¿Qué dices tío? ¿Cómo que los ríos están para el oeste? Mira a ver la brújula Está cambiando todo el puto rato O sea fíjate No nos estamos moviendo para nada Y el norte no para de moverse tío ¿Qué cojones? ¿Estás viendo esto? La brújula está bailando Mira 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 ¿Qué más nos va a pasar ya tío? ¿Qué nos está pasando aquí? Vale Pablo Escúchame Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir para arriba Lo máximo que podamos Hacia la montaña Y en la montaña Arriba Podremos a lo mejor ver algo Pero es la única opción que tenemos Parece que estamos dando vueltas Así 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 Que el norte de repente está ahí Está ahí Está ahí Y está ahí Una puta brújula no hace eso Una brújula enseña dónde está el norte Y el norte A no ser que yo me mueva personalmente Así No va a cambiar Porque el norte Y si está ahí Va a estar estando ahí Todo el rato Tira para arriba De la puta montaña Y a ver si encontramos algo Llevamos más o menos como media hora Caminando arriba Hacia la montaña Mira, mira Harta Creo que hay algo ahí arriba Eh Mira Allí arriba creo que hay algo Son muros Son los típicos muros Estos que se construyeron Hace un montón de años ¿Puede ser otra casa? ¿Otra casa? Después de como dos o tres kilómetros Nos encontramos otra nueva casa O sea Ahora mismo no tenemos ni idea De dónde está el río Yo tengo sed Ahí puede haber gente Podemos comer y beber No lo sé Pablo Corre vamos ¿Por dónde? Vamos ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Esto parece estar No creo que haya nadie Pablo ¿Qué es esto? Pablo Esto tiene una pinta Parecía una granja ¿Hola? Esto Esto Está hecho en medio de la nada Vamos para adentro Vamos a mirar adentro Corre Hay un candado Pablo Hay un maldito candado Pablo se abre Se abre Se abre Se abre Parecía que había gente En el horno Raticida Raticida ¿Qué es raticida? Para matar las ratas ¿Es para matar las ratas? Sí ¿Y de dónde coño sabes eso? Estoy odiado Vamos Corre Escúchame Y las puertas están barriconadas O sea Que aquí la gente Por así decirlo Esconde algo Creo que podemos dormir aquí Podemos pasar la noche No lo veo muy bien Porque parece que no hay camas No hay No hay sitio para dormir O sea Yo lo que haría es Ir más por el bosque Y si nos encontramos algo mejor Dormir ahí O en el bosque Es que aquí no hay camas No hay absolutamente nada Pero mejor que en el bosque En el suelo Con las hojas ¿Se podrá abrir esto? Siguen las puertas No, no se puede Ni hay coña, ¿verdad? Creo que hay algo Creo que hay algo Creo que hay algo No sé, hay algo muy raro What a fuck, bro ¿Qué cojones? What a Estoy viendo como Hay bolsas de basura Hay papel higiénico Nos quedamos aquí a dormir Harta Ya te lo he dicho Creo que es mejor Buscar otra opción, Pablo Vámonos de aquí, chica Pintaba muy bien, tío Pintaba... Pintaba genial ¿Me podré subir ahí? ¡Ay, tío! Voy a ver si hay algo Ahí arriba, tío ¿Pero cómo va a haber algo ahí? ¿Estás loco? Aquí voy a ver Si hay algún poblado O algo por aquí El río o algo Dame la cámara ¿Hay algo o no? ¿Dónde cojones Nos estamos metiendo, tío? Estamos muy jodidos Parece que estamos rodeados De... De pura montaña Son paredes de montaña Altísimas ¿Escalamos? Tú eres tonto Tío, Harta ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, tío Tengo hambre Y tengo frío, tío No, yo también Tranquilo que tengo frío Tenemos que seguir hasta un sitio Para poder dormir o algo Para que os deis cuenta Llevamos caminando No sé Durante ocho o nueve horas O sea Estamos muy cansados ya Tío, esto me está empezando A dar ya mal rollo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué coño has visto? Hay una casa ahí, eh Vale, ahí está Es una puta casa Vamos, tira, tira ¿Qué cojones, chicos? ¿Qué cojones, chicos?